Eso, a ver las palmas y curia pa' bailar, para vos, negro Rumpel Nosotros somos alta banda, nos llaman los patas de lana Y a la novia de los mulos, le colamos por el culo Porque ellos están siempre enchufados, que mis cuentas se han dado Y a su mujer la enfiertamos, y ay que bajón Te voy a hacer papá garrón, te voy a hacer papá garrón Y a bailar con los genes Estamos contentos dos patas de lana, porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada, por ser tranza A tu mujer le llené la panza A tu mujer le llené la panza Nosotros somos alta banda, nos llaman los patas de lana Y a la novia de los mulos, le colamos por el culo Porque ellos están siempre enchufados, que mis cuentas se han dado Que a su mujer la enfiertamos, y ay que bajón Te voy a hacer papá garrón, te voy a hacer papá garrón Estamos contentos los patas de lana, porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada, por ser tranza A tu mujer le llené la panza Estamos contentos dos patas de lana, porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada, por ser tranza A tu mujer le llené la panza A tu mujer le llené la panza